Buenas familia del ajo, hoy vamos a hacer la prueba de pisada con cacahuetes de chocolate y ajo de lérida. Vamos a hacer a su justa medida una cucharadita de cacahuetes de chocolate. Vamos a ver prueba de pisada y de crujida. Vamos allá. No, pisada no es. Pisada no tiene. Vamos a tragar que de hoy es que hago trampa, que cruje el ajo. Ajo de lérida, pisada. Pisada mucho más, crujida. Bueno, en resumen, la pisada claramente ha ganado el ajo de lérida. Lo tenéis que reconocer, no me vengáis con mis dongas. La constancia la voy a dar igualada. Pero, como la pisada ha sido el ajo más fuerte con más pisada, vencedor el ajo de lérida. Venga, veis. Ahora ponéis lo que queráis que me estáis sin cuidado. Vencedor el ajo de lérida.